¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Standis está en algún sitio ahí dentro. Tengo que esquivar a ese guardia. A ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter. Ese agujero en la valla parece prometedor. Solo tengo que distraer al guardia. Aparta, colega. ¿Qué ha sido eso? Hay que irse. Ya. Voy a echar un acuerdo al invitado de la casa. Quédate aquí. Recibido. Invitado. Debe de ser Standis. Tiene que estar por aquí. Se me ha ido la olla. ¿Pero qué? ¡Esperad! Todas estas... El otro estaba puto sordo. Este... Este no. Vale. Pi. ¿Pero qué? ¡Esperad! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vale ¿Qué es? Los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo Standis está en peligro Ya está, andando Standis, tengo que alcanzar esa tienda Standis está a salvo, señora Cierra las comunicaciones No quiero filtraciones sobre Michaels o el aliento del diablo Voy Está nerviosa Standis debe de saber algo sobre el Dr. Michaels Sector despejado, sigo mi patrulla Mierda, el generador ha resaltado No lo distraerá mucho rato Debería comprobar esto ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro En cuanto lo diga la jefa llevaremos a Michaels al nuevo piso franco No trasladan Tengo que descubrir Hola Contigo no juntaba yo Te vio Mierda, el generador ha resaltado No lo distraerá mucho rato Atención Creo que no estamos solos ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro En cuanto lo diga la jefa llevaremos a Michaels al nuevo piso franco No trasladan Tengo que descubrir a donde ofreceremos la oportunidad Vale, lo inspeccionaré ¡Nos somos un cyber virus! Este es el de la que está llamando a China ¿ zou se 500 Esta es la situación ¿Por qué estoy al Ibiza Apacate ¿Para estaufa Esaえて ¿Para estaufaämän Aune de la clara Está colado, ¿eh? Esta parte Sí que la tengo bien hecha ¡Mierda! El generador ha soltado No lo distraerá mucho rato ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro En cuanto lo diga la jefa llevaremos a Michael's al nuevo piso franco No traslazan Tengo que descubrir a dónde ofreceremos la oportunidad ¡Equipo Alphanotus, Mike! Control, he oído algo Voy a comprobarlo Vale 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 Debería comprobar esto. Nada. Sector despejado. Todo despejado, control. Adreno completado. Despejado. Adreno control. Sector despejado. Adreno. Por fin Sube rápido Creo que tengo algo, Control Un momento Un momento, Control He oído algo Vale 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 ¿Qué les pasa a estas luces? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Creo que no estamos solos! ¡Ay! ¡Menos mal, tío! ¡No! ¡Dile que lo haga! ¡Que lo haga él mismo! No estoy con los demonios. No estoy con Sable. Soy una periodista. Y quiero ver cómo para Annalie. Igual que tú. Watson. He visto tu firma. Sable no me escuchará. Tiene a Michael Zemboveri. Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía. Pero está ignorando totalmente la Gran Central. ¿Gran Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron. Van a llevarlo allí para obtenerlo. ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Gran Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Si no era de Sable. Está claro que no. He oído algo. Lo siento, Charlie. ¿Tienes recuerdos por aquí? Vale, hora de ir. Espera. ¡No! ¡Sabe algo! ¡Spider cabrón! No Spiderman cabrón. ¡Spider cabrón! ¡No Spiderman cabrón! Puede que haya sido el momento más incómodo de mi vida. MJ no está contenta. Normal, hijo de puta. Otra cosa. Lo siento, Charlie. Dejas a un tío inconsciente. Te cargas mi investigación. Y lo único que se te ocurre es... Lo siento, Charlie. Es que no te tomas nada en serio. ¿Qué? No, MJ. La he cargado. Era para romper la tensión. ¿Romper la tensión? Claro. ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado para que pudieses centrarte en tu carrera. Lo dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé. MJ, no hagas esto. No hagas lo otro. Eso es demasiado peligroso. Vale que no tengas superpoderes arácnidos, pero tampoco soy de cristal. Te colaste en un complejo militar y... ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale. Michael está en alguna parte de Bobbery. Seibel lo trasladará mañana a mediodía. Genial. ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegase? Estaba... No. No era nada. Oye, Peter. Tengo que irme a hacer papeneo. Peter, así es como sabes que sigue cabreada. Peter. Bien hecho, señor superhéroe. Bien hecho. Yo tenía en el Mark 2. Este es... Y el Mark 1. No. No... ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La madre de Miles ¿Hola? Señor Parker Soy Río Morales Quería darle las gracias por conseguirle a Miles el trabajo en Festi No es nada Y por favor llamele El señor Parker es alguien con las cosas más claras Lo siento, es que tiene algunas reservas Leerá elegir entre esto y Master Amia Sé que lo necesita Pero no le gusta sentirse en la víctima Ni que le coma de Arca Lo entiendo, a mí me pasa igual Saludiré aquí a Mei y estaré aquí con él Gracias de nuevo Esto significa mucho para los dos Vale Vale Wow Spider-Man Spider-Man Te han dado una paliza ¿Por qué no? 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 Spider-Man, ¿puedes ayudarnos? Spider-Man, hemos pillado a un tirador que iba por el jefe de personal de Oxford Seguro que hay otros objetivos El criminal tenía un mapa con un círculo en el juzgado Voy para allá Intentad son sacarle más información a nuestro amigo y avisadme a este número Tengo que darme prisa Podrían atacar al juzgado en cualquier momento Te estoy viendo Si el tirador me ve cerca del objetivo, disparará Tengo que intentar atrapar al tirador antes de que dispare A nadie le gusta un campero Spider-Man Hemos accedido al teléfono del criminal Tenemos más ubicaciones Parece que va a ser todo en unos minutos Sin presión, mándame lo que tengas Varios tiradores, un Spider-Man Tengo que darme prisa Todos los que hayan trabajado en la campaña de Norman son objetivos potenciales Es una manera de destruir a Osborn Asegurarse de que nadie se le quiera acercar El tirador tiene que estar por aquí Si me acerco mucho al objetivo Uno menos, quedan dos Vale Tengo que inspeccionar todos los lugares elevados Si, si, duerme, duerme Pero... Date prisa, anda No sé, tío Yo a veces me pregunto lo mismo O sea, no con los de los... O sea, no con los de los... O sea, no con los de los... Té Justo a tiempo Agente, he acabado con los tres tiradores Vale Las secundarias si que las voy a hacer Oh fuck Si me ven, matarán a los rehenes antes de que me acerque Es fácil, liberad a nuestros camaradas o mataremos a los rehenes Si me ven, matarán a los rehenes He de librarme de ellos en silencio Aaaaaah He de liberarme de ellos, ¿entendrán? Dulces sueños ¡Es fácil! ¡Liberad a vuestros camaradas! ¡O mataremos a los rehenes! Estamos hablando con un fiscal para darte lo que pides Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Cucú! ¡Cucú! A ver si puedes convencer a tus compis de que colaboren conmigo en vez de dispararme, ¿vale? Peter, hagamos otra prueba. ¿Dónde estás? No, lo siento. Se ha averiado el bus y no había taxis. Llegaré en cuanto pueda Vale A todas las unidades aviso de bomba en la zona. Necesitamos agentes en el centro cívico Hablemos de Halloween, señores. Puede que para los niños sea divertido vestirse de vaquero, astronauta o bailarina y pedir caramelos Pero esta moda de que los adultos ensalcen a alguien como Spiderman disfrazándose como él es perturbadora Sobre todo en los tiempos que corren ¿Qué opina Gino desde el Bronx? Sí, le entiendo, pero mi novia se compró el disfraz de... ...Spider Girl Sexy Y eso ha privado bastante la llama No sé si me entiende Ha! De eso nada J. Jonah Jameson no es quien para juzgar Pero usted, señor, es un auténtico perturbado Adiós Jeje Seguir El Señor